Vengase miércale Rodrigo Timboco Tengo un compa que juega con mando y cuando lo intento quitar le dio catatonia ¿Qué? ¿Y tres tipos de artritis en los dedos de las manos? ¿En serio? ¿Ese compa que trae? ¿Salió defectuoso de los huesos o qué? Sí, mamá Ahí está todo bien chueco ese vato Ahí tiene las manos como el Stephen Hawking ¡Factísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, ya fallé miércale! Pero no había llegado tan lejos ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Tienes la de... Wish you were here Ah, la de Pink Floyd Creo que sí No hombre, ese es un rolón, tengo que tenerlo La de Pink Floyd Hijo de tu Pink Floyd Va, va, va Esa sí tenemos que tocarla También esa de Hate to the King Esa sí la tengo Creo Es que ya no sé de tantas canciones La de Shrek ¿Cuál de todas las de Shrek? ¿La de All Star? ¿La de Shrek 2? 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 Sí, Jaja El Shrek 3 Chueg, chueg El Chueg El Cherk ¿SMASHMOUTHEA? Es una clásica La de Somebody Somebody won't tell me Este Es Spanglish Nivel Dios De hecho yo quiero un héroe Hay muchísimas de Shwek Shwek Una moneda para el Shwek Porfa La de origen ¿Cuál es esa? Estaría Charta la Renai Circulation Oye Este nombre me suena Creo que si la busqué o la tenemos en el juego Pero si alguien la había mencionado antes O la tengo o la busqué Una de dos Es Siempre Gracias Voce Oh, que rolón, güey.